La incontinencia urinaria en la mujer es un problema habitual pero que tiene soluciones tanto médicas como quirúrgicas. Dependiendo del tipo de incontinencia se aplicará un tipo de tratamiento u otro. Hay incontinencias de orina que se pueden solucionar de manera quirúrgica. Es cierto que existen también alternativas no quirúrgicas que se pueden aplicar pero cuando estas fracasan el tratamiento quirúrgico suele ser la opción de elección. Hay varias técnicas para la corrección de la incontinencia de orina y la aplicación de cada una de ellas dependerá del tipo de paciente y de la preferencia del cirujano. Existen varios tipos de intervención como puede ser la corrección del ángulo entre la vejiga y la uretra, la inyección de sustancias a través de la uretra, la colocación de materiales suspensorios tipo malla o banda por debajo de la uretra y otras técnicas menos habituales. La realización de esta intervención no puede garantizar la curación en el 100% de las pacientes. Se considera que fracasa aproximadamente entre el 20 y el 30% de las pacientes sometidas a este tipo de intervenciones. No obstante, en un porcentaje muy amplio sí que se consigue una cierta mejoría del problema original. Como toda intervención tiene sus potenciales complicaciones y hay algunas más frecuentes como puede ser la infección de orina, la dificultad para orinar en los primeros días después de la cirugía y otras menos frecuentes como puede ser la lesión de vejiga o uretra, la lesión de órganos adyacentes, la aparición de grandes sangrados que requieran transfusiones, la aparición de hematomas u otras complicaciones, como digo, muy poco frecuentes. La anestesia que se utiliza en estas intervenciones suele ser de carácter regional, aunque la elección del método anestésico es decisión del equipo de anestesia y en algunos casos se puede optar por una anestesia general.